Así es, Paco, el director de los carabineros de Chile, Mario Rosas, presentó su renuncia después de que dos de sus agentes dispararan contra dos menores. El hecho despertó la ira de muchos en el país, quienes cuestionaron fuertemente las tácticas usadas por las fuerzas de seguridad para hacer frente a las protestas de hace unos meses. El presidente chileno, Sebastián Piñeira, dijo que aceptó la renuncia. He aceptado la renuncia del general Mario Rosas, pero quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas y especialmente porque le tocó dirigir a carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo, en que hemos vivido demasiada violencia. La Corte Constitucional de Perú rechazó la última oportunidad que tiene el exlíder Martín Vizcarra de revertir su destitución. La mayoría de la Corte declaró inadmisible la demanda de Vizcarra, quien fue acusado de incapacidad moral permanente. Su abrupta salida desencadenó una crisis política con manifestaciones masivas y tres presidentes en nueve días. Hoy, en el año 2020, este nuevo pleno del tribunal pudo tener la posibilidad de decir algo más en relación al proceso de vacancia y de manera concreta a la causal de la permanente incapacidad moral. Pero, bueno, la historia se lee así. Hay una posición en mayoría que ha decidido guardar silencio y decir que acá no hay nada que discutir. Mire, cientos de activistas pro-aborto se manifestaron frente al Congreso de Argentina. Exigieron la aprobación de un proyecto de ley sobre el aborto presentado por el presidente Alberto Fernández. El nuevo proyecto de ley específica que se puede interrumpir el embarazo de forma voluntaria hasta la semana 14, pero el plazo podría extenderse en casos de violación o riesgo para la salud. ¿Qué opina usted sobre esta medida? Gracias. Gracias.